Dios le bendiga, Dios le bendiga más. La Iglesia Hebreos 13.8, dirigida por el Pastor Bienvenido Martínez y Evelyn Montero de Martínez, tenemos una jornada de ayuda para un Batey de Barahona, el cual nos estaremos dirigiendo el 28 de octubre de este año. En esta jornada estamos solicitando y por eso estamos haciéndole partícipe para que usted nos pueda ayudar a recolectar ya sean ropas, zapatos, útiles, mochilas, bolitas, gomitas, todo lo que sea referente para esos niños y también para las madres de esos Bateyes. También nosotros en esta jornada estaremos peinando a las niñas, a los varones los estaremos recortando y a las niñas las estaremos bañando y poniéndolas hermosas. También estaremos recolectando una dorca de alimentos para ese día cocinarle a estas personas. Así que queremos que con su ayuda usted nos pueda facilitar todo lo que vamos a llevar para allá, porque hay cosas que para usted tal vez no sirven, pero para ellos será de mucha bendición. Comuníquese conmigo al 849-912-8010 y así usted pueda participar de esta jornada. Así que Dios le bendiga y muchas gracias de antemano por su colaboración. Recuerde, gomitas, bolitas, zapatos, ropas, calzados, lo que sea necesario.